Aplausos 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 ¡Gracias por jugar! ¡Gracias por ver el video! 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 2. Love 3. Love Service over. 1. 3. 2. 3. Service over. Service over. 4. 2. Service over. 3. 4. ¡Gracias por ver! 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 ¡Sexy! ¡Five! Service over, six, all. Service over, seven, six. . . . . . . . 8, 6 9, 6 10, 6 Service over 7, 10 8, 10 9, 10 9, 10 No, no 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 Service over 11, 9 Interval 1, 2, 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 3 1 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 1 1 3 1 1 3 3 4 1 2 3 2 3 2 13-11 14-11 15-11 15-11 15-11 15-11 15-11 16-11 15-11 16-11 16-11 16-11 16-11 16-11 17-11 18-11 18-11 13-18 19-13 Service over 19-13 19-14 19-14 19-14 20-14 20-14 20-14 20-14 20-14 20-14 20-14 20-14 ¡Gracias! 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 ¿Estás listo? Sommer ¿Están listos? ¡A ver! ¡Gracias! 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 To love. Service over. One, two. Two, all. Service over. Three, two. Service over. Three, all. Three, all. Three, all. Three, all. Three, all. Four, three. Three, all. Three. 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 5-3 6-3 6-3 Service over 4-6 5-6 6-3 6-3 6-3 6-3 6-3 7-6 7-6 8-6 8-6 7-6 7-6 7-6 7-6 7-6 7-6 8-6 8-6 8-6 8-6 9-6 9-8 9-8 9-8 9-8 9-8 9-8 10-9 10-9 10-9 10-9 10-9 11-9 Interval ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cort 1, 20 segundos! ¡Cort 1, 20 segundos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Tur Week 2! ¡Cort 1, 20 segundos! ¡Gracias! 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 ¡Cortalo a resolver! ¡Gracias! 13, 12. Service over. 13, 10. Service over. 11, 13. Service over. 14, 11. Service over. 12, 14. Service over. 15, 12. Service over. 13, 15. 14, 15. 14, 15. 15, all. 15, all. 15, all. 14, 15. Service over. 16, 15. Mr. Jones. Service over, 16 all. 17, 16. 17, 16, 17 all. Service over, 17 all. ¡Gracias! 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 ¡Savciu! ¡Gracias! 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 La hora es over. 20, all. 21, 20. 21, all. 22, 21. 22, 21. 21, one game off. 22, 21. ¡Gracias! 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 Service over, one, two. Two, all. Two, three, two. Service over. Three, all. Four, three. Three, four, three. 5-4 Service over. Five all. Six, five. Seven, five. Seven, five. Service over. Six, seven. Seven, seven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 12-7 service over 8-12 service over 13-8 14-8 14-8 ¡Gracias! 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 ¡Ten, fifteen! service over 16-10 service over 11-16 play service over 17-11 service over 17-11 service over 12-17 16-11 service over 16-11 service over 16-11 service over 13-17 service over 13-17 service over 18-13 18-13 service over 16-11 service over 16-11 service over ¡Gracias! 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 16, 18 17, 18 19, 17 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 24 25 25 21 21 21 21 18 21 21 22 22 22 23 23 23 25 22 22 22 22 23 23 24